40. Me he visto desbordado por muchas situaciones en mi vida. A veces te sientes como que estoy solo, ¿sabes? O sea, no coincido. Hay sueños que se cumplen y hay sueños que se mantienen. Y ese sueño me gustaría mantenerlo toda la vida. Aquel día que conociste a la persona que marcaría un punto y aparte en tu carrera. Fue bonito. Fue considero que en Miami, probablemente. Y me estoy acordando quizás de Jesús López y también Narcís Rebollo, que lo conocí en España. Son dos personas muy importantes para mí. Aquella vez que te atreviste con un género que suponía salir de tu zona de confort. Fue en el 2007. La canción se llama Torre de Babel, con Wisin y Andel y con Vicente Amigo. Fusionando el flamenco, la música urbana y el pop. Aquella vez que sentiste una alegría inmensa cuando te ofrecieron una colaboración. Pues todas las colaboraciones he sentido una alegría inmensa. Pero te digo que desde Carrie Underwood, desde Miley Cyrus, Alejandro Sanz, Rafael, Arturo Sandoval, La Banda El Recodo, Alejandro Fernández, Juan Gabriel. ¿Qué te digo? Son muchísimos compañeros y he tenido la suerte de compartir música con ellos. Aquella vez que conociste al artista que admirabas. Pues aquella vez que conocí al artista que admiré y que admiraba, pues fue muy corto. La verdad, sinceramente, fue un abrazo y un saludo. Y muchas veces es preferible tener esa distancia para que tu mente no vaya más allá, sino que se quede todo de una manera cercana y con la música. La música es la mejor relación que uno puede tener con las personas que te gustan realmente, con los artistas que te gustan realmente. Bueno, he llorado muchas veces sobre el escenario, pero en Almería, por ejemplo, me emocioné muchísimo y probablemente fue al recordar a mi amigo Edu. Que en paz descanse. Me emocioné con muchas canciones, pero normalmente siempre suelen ser las baladas. Recuerdo haber escuchado, por ejemplo, a mi princesa, que me emocionaba mucho, o algunas de las baladas actuales, por ejemplo, que también han sido muy importantes en mi carrera. Y que no solamente que han sido importantes, sino que tienen que ver con mi vida, con el cariño de mi familia. Pero normalmente las baladas son las que más te emocionan. No sé por qué, evidentemente, no sé si una canción rápida te va a emocionar. Te puede emocionar de otra manera, pero emocionarte a nivel sentimental es más las baladas. Aquella vez que supiste lo que era vivir Eurovisión. Lo que era vivir Eurovisión fue espectacular para mí. De verdad, sinceramente, siempre digo que haber vivido Eurovisión y acompañar a Rosa en ese momento fue espectacular. De hecho, yo creo que ha sido la única vez en mi vida que me he subido a un escenario sin presión. Porque fui haciendo coros, me sabía muy bien cuál era mi elección y entonces fui a apoyar a Rosa con la mejor energía del mundo. Y por lo tanto, probablemente haya sido el día más especial y que más he disfrutado encima del escenario. Aquella vez que te viste desbordado por la situación. Me he visto desbordado por muchas situaciones en mi vida. A lo largo de mi carrera, pues te puedes imaginar, o sea, en las promociones, en las giras de conciertos, en las grabaciones de los discos, de las canciones, de los videoclips, de sesiones de fotos, de búsqueda de vestuarios. O sea, un montón de veces me he sentido desbordado con mi trabajo. Y en tu vida, pues efectivamente, también hay un montón de situaciones que te pueden desbordar. Pero nada que no se pueda solucionar. Aquella vez que recibiste un premio que te hizo especial ilusión. Me hizo especial ilusión, evidentemente, el nombramiento como hijo predilecto de mi tierra de Almería y el nombramiento como hijo predilecto de Andalucía. Puesto que es cierto que los premios de la música te emocionan mucho. Sientes que es un premio a tu trabajo. Pero cuando suceden este tipo de premios, que sientes que es el pueblo ya el que te da un abrazo, es diferente. Es diferente y te emociona mucho. Aquella vez que fuiste consciente de que eras un artista internacional. Bueno, muchas veces cuando vas a otros países a trabajar, no significa que tú ya seas un artista internacional. Tienes que pasar un tiempecito para sentirte que efectivamente, en los planes de promoción, pues ya están todos los países. Lo sentí quizás en mi disco Premonición fue ya un poco la unificación de la unión, perdón, de todos los países de Latinoamérica y también algunos de Europa. Porque me dieron la oportunidad de también viajar y estar dentro de los planes de marketing también de mis compañeros de Inglaterra. Que bueno, ahí está un poco la sede del resto de países de Europa. Y probablemente con mi tercer disco, sí. Bueno, pues en mi concierto de Almería, por ejemplo, vi disfrutar a los tres, a los pequeños, con sus cascos puestos, me acuerdo perfectamente. Ahí un poco los puse cerca para verlos y fue muy emocionante. Eso me gustó mucho. Bueno, siempre pienso en mi mujer en algún momento de los conciertos, porque hay canciones que están dedicadas y canciones que efectivamente son nuestras. Entonces, cada concierto, en todas las giras y en cada concierto. Aquella vez que disfrutaste especialmente en el estudio de grabación. Bueno, he disfrutado un montón en el proceso creativo de este disco. Yo tengo un método de trabajo que me encanta, me gusta mucho trabajar con diferentes productores, me gusta mucho componer con un montón de autores, pero siempre grabo mi voz en el estudio de Pablo Cebrián, sea él o no sea el productor, me da igual. Yo voy a su estudio y grabo con él, porque me siento que tengo mi setting vocal perfectamente seteado y voy directo. Yo tengo mi setting vocal, David, y ya no tengo que hacer absolutamente nada más que esforzarme o prepararme con la canción. Pero he disfrutado mucho cantando en el estudio con él y he disfrutado mucho con todos los productores, pues bueno, un poco mandándonos mensajes, oye, vamos a poner, vamos a cambiar esta rueda de acordes aquí, vamos a cambiar esta armonía o vamos a poner esto de su instrumento, vamos a grabar una cuerda de verdad, por favor. He estado presente en las sesiones de grabación, por ejemplo, cuando hemos hecho una sesión de cuerda que lo grabaron en Hollywood en Los Ángeles, hemos estado presente con un link que te mandaba Pablo Cebrián, también con la Orquesta Sinfónica de Bratislava, con una sorpresa que vamos a presentar dentro de muy poco también. O sea, estoy disfrutando un montón. Me gustaría estar presente, pero también es verdad que hoy día se hace muy fácil estar presente gracias a la tecnología. Aquella vez que pensaste que no podías seguir adelante. A veces creo que es importante que la gente entienda que en el mundo de la música, a veces te sientes como que estoy solo, ¿sabes? O sea, no coincido con según qué pensamientos, no estoy coincidiendo con algunos compañeros, por ejemplo. Por ejemplo, siento que no hay un feeling, por así decirlo. Y a veces también es importante dejar un tiempo, respirar, pensar para buscar soluciones. Es decir, que creo que eso está presente en todos los trabajos. Me he sentido, no una vez, me he sentido varias veces así, pero siempre se busca una solución. Lo cierto es que trabajar en una multinacional también tiene esos puntos, ¿no? Que muchas veces o es todo muy bien, muy bien, otras veces no coincides tanto. Y lo bueno es que siempre se pueden trabajar y reconducir todos los trabajos. Aquella vez que te gustó verte en televisión. Aquella vez que me gustó verme en televisión. Pues mira, por ejemplo, te voy a decir que me gustó mucho una sesión que hice con mi amigo Antonio Bandera, sesión en blanco y negro, que fue en su teatro maravilloso del Soho House, el Soho TV, que fue espectacular. Hicimos un concierto acústico y me lo pasé muy bien, porque era un concierto en su teatro, pero apenas había como 12 butacas, una cosa muy íntima. Se grabó en blanco y negro, pero de repente había como un pequeño matiz, una rosa, se convertía en color solamente la rosa. Pero tú cantabas en blanco y negro y era una maravilla, sinceramente. Ese proyecto lo disfruté mucho. Aquella vez que sentiste el peso de las críticas. Aquella vez que sentiste... Bueno, normalmente siempre recibo las críticas de una manera constructiva y positiva. Sé también diferenciar aquellas que no son para nada constructivas y que efectivamente simplemente las recibes porque la gente quiere hacerse el gracioso o la graciosa. Eso sabes diferenciarlo. Probablemente al principio de tu carrera era menos propenso a recibirlas positivamente. Pero hoy en día sé diferenciarlas y las recibo bien. Aquella vez que conociste a alguien que se parecía mucho a ti. Pues hay varias personas que se parecen mucho a mí. Pero si tuviera que elegir a dos personas y dos artistas, o lo que me gustaría ser o por qué coincido con ellos, sería Luis Fonsi, por ejemplo, y Antonio Bandera. Me encantaría ser Antonio. Aquella vez que te diste cuenta de la influencia que podías tener. Ha habido muchos momentos solidarios, por ejemplo, que he vivido y que de repente me he dado cuenta que, quizá a lo mejor no gracias a mí, pero gracias a la música en general, que es un medio conductor muy potente, pues hemos podido aportar nuestro granito de arena. Y los clubes de fans han respondido muy bien a esa ayuda para hacer que este mundo sea un poquito mejor. Y eso me ha gustado. Pero nunca he sentido que sea por mí. Siempre he sentido que es por la música. Aquella vez que disfrutaste mucho la grabación de un videoclip. Aquella vez que grabé, bueno, pues disfruté mucho, por ejemplo, con mi colega Fonsi, con dos veces, por ejemplo, eso fue reírse. Yo creo que ese día hicimos abdominales de todo lo que nos reímos, porque fue muy gracioso. Hicimos como de pasados de moda. Prácticamente nos había caducado la membresía de socios de gimnasio. Y él y yo nos vestimos muy ridículos. Y ese momento fue muy divertido, muy divertido. Aquella vez que sentiste la sensación de haber cumplido un sueño. Pues mira, continuamente estoy cumpliendo sueños. Sinceramente. Cada día que me despierto y estoy feliz junto a mi familia, para mí es un sueño. Hay sueños que se cumplen y hay sueños que se mantienen. Y ese sueño me gustaría mantenerlo toda la vida. Y entérate de todo.